Mateo número 5, empezando en el verso 43, pero antes de que lo leamos, vamos a recordar de lo que ya les dije antes. Jesús habló estas palabras sentado en un monte, ahí por la orilla del mar de Galilea. Hay pasto por todos lados y unas florecitas. Está hablando un grupo de personas que están discípulos o potenciales discípulos de Jesús y les está diciendo lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Jesús vino a anunciar su reino y para decirles lo que el valor, los valores, la estructura de su reino era en cambio de lo que eran los valores, lo que los judíos esperaban de ese reino en ese tiempo. Entonces vino a darles la nueva noticia. Él habló esas palabras pensando el verso 43. Los judíos en ese tiempo oían la palabra de Dios en las sinagogas. O tal vez lo escuchaban de las enseñanzas de un rabino que viajaba. Muchos de esos maestros de la ley en el tiempo de Jesús no enseñaban la ley de Dios correctamente o fielmente de acuerdo a lo que estaba escrito en las escrituras hebreas. Algunas veces ella lo cambiaba porque las cosas que ellas se llevaban de la palabra, a veces porque le quitaban, a veces porque le añadían, a veces hacían que se pareciera un mandamiento más y parecía que parecía más de lo que era. Por ejemplo, cuando el viejo tentamento le da la orden de no matarás. Ellos decían, tan pronto como yo no agarre y apuñale a alguien o físicamente lo mate. No, no, Jesús les dijo, no, tú puedes tener un corazón de un asesino, aunque nunca llegues a hacer el acto de asesinato. También les decían en su ley en contra del adulterio, antes les decían, si tú no cometes el acto de adulterio, está bien, pero Jesús dijo, no, tú puedes tener un corazón lleno de lujuria y es lo mismo que si lo llevaras a cabo. Esos mandamientos los hacían menos, les quitaban, pero alguna vez el problema era cuando ellos lo hacían parecer más de lo que debían haber sido y eso era exactamente lo que hacían con la ley encontrada en Levíticos, Levíticos 19, verso 18, donde decía, tú deberás amar a tu vecino. Ellos le añadían, le decían, tú debes amar a tu vecino o a tu hermano y odiar a tu enemigo. Eso se lo añadían. Dice, pero a él lo puedes matar, al enemigo. Eso decían. Y lo volvían una obligación religiosa, odiar a sus enemigos, como si Dios, como si la gente de Dios tuviera, sí ama a tu hermano, sí ama a tu enemigo. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Yo te digo, ama a tu enemigo, le dijo Jesús. En otras palabras, en alguna forma, por lo menos, todas las personas son sus vecinos. Recuerda en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús dijo la historia de, ¿quién es mi vecino? Le llamamos la parábola del buen samaritano y nos dimos cuenta de que los rabinos judíos no pensaban que el necesitado vecino era su amigo, era su vecino, pero el héroe de la historia era un samaritano que a pesar de todo, que no era de la religión, era el héroe de la historia porque él fue y ayudó a la persona que necesitaba, como su hermano o su vecino. En ese sentido, dice, como tu vecino. El opuesto, como decir, tú no eres mi vecino, tú eres mi enemigo y yo necesito desearte el mal y hacer trabajos malvados en contra tuya. Por cierto, si usted quiere una definición de lo que es un enemigo, porque es muy raramente para nosotros pensar, oh, tú eres mi enemigo. No, 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 muy raramente decimos, tú eres mi enemigo. Un enemigo es alguien quien te desea el mal o hace cosas malas en contra de nosotros. Nos desea mal o hace maldades en contra de nosotros. Por cierto, si hay alguien en su vida a quien usted le desea mal o usted le hace cosas malas en contra de él, como ser un enemigo de ellos. Quiero hacerlo, mire, un enemigo puede ser un enemigo del corazón. ¿Qué es lo que dijo Jesús? No, alguien es tu enemigo, aún si ellos son sus enemigos y tú lo tienes que amar. Tenemos una forma de imaginar los enemigos que no son, en realidad no están allí. A veces nosotros tomamos a una persona que nos critica y nosotros automáticamente asumimos que esa persona, tú eres mi enemigo porque tú me criticaste. Mire, a veces mis críticos han sido mis amigos más amantes, más amorosos, perdón. Eso no los hace mis enemigos que me critiquen. Aún cuando yo en una forma equivocado, yo imagino que alguien es mi enemigo. O si ellos en verdad son mis enemigos, ¿cómo debo de tratarles entonces? Amarlos, amarlos. Mire lo que dice Jesús con esto. Es bien poderoso. Verso 44 dice, bendice a los que os maldicen. ¿Qué hacemos cuando ellos nos maldicen? Dejemos buscar la forma de bendecirnos. El opuesto dice, tú me maldeciste y yo siempre te odiaré por lo que tú me dijiste. El verso 44 dice, hazle bien a los que nos odian. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a buscar una forma de hacerles el bien. Lo opuesto de esto dice, yo creo que tú me odias, así que yo voy a buscar una forma de hacerte la maldad. O no te voy a hacer nada, nada bueno por ti. Ignorar, porque a veces ignorar a una persona es una forma bastante buena de odiarlos. Ore por aquellos que dices que te acosan y te persiguen. Ora por ellos, ora por ellos. Y yo digo, una oración de verdad, no estoy diciendo que dicen esas, en los salmos, como esas canciones, oraciones que están en los salmos, que dice, rompele los dientes o quebrántalo. No, 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 no estoy hablando de esas. Estoy hablando de oraciones del corazón. Bendícelos, hazles el bien. Ore por ellos. Lo opuesto dice, tú me atacaste, así que yo creo que a ti te ataquen. Tú me perseguiste, así que yo te espero que tú seas castigado terriblemente. Ahora, cuando yo pienso en esta forma que Jesús, tan radical que Jesús les dijo, es bien radical, ¿no es cierto? Está bien diferente de la forma en que las cosas funcionan en un negocio, en el mundo de los negocios, en el mundo de política, en el mundo de las relaciones humanas bien normales. Eso es bien diferente. La forma en cómo funciona, tenemos que separarnos de eso, dar un paso atrás y observar. En toda esa sección, en esos versos, Jesús nos dijo una vez acerca, no habló nada de cómo debemos de sentirnos acerca de nuestros enemigos. Es tan importante para mí que yo apunte eso, porque mire esos versos donde Jesús nos dijo, Abre a tus enemigos, bendice a aquellos que te maldicen, ora por aquellos que te usen y te persiguen. No dice ni una palabra acerca de cómo debes sentirse acerca de ellos. Y déjenme decirles esto, si alguien es mi enemigo, yo voy a esperar hasta que yo sienta como que los ame para hacer algo más por ellos. Entonces, Jesús no dice que usted sienta primero el amor y después los ore por ellos. No, Él dice, hazlo, ora por Él. Haz lo que está bien, aunque no lo sientas. Es una cosa bien interesante acerca de la diferencia entre la vieja civilización. Estoy hablando del momento en que estamos ahorita, no como fue en esos tiempos o en el medio de esos tiempos, sino como es ahorita en el mundo oriental. Nosotros asociamos el amor solamente 100% con sentimientos. Para nosotros el amor es todo puro sentimiento. Y si yo siento amor acerca de ti, es tu día de suerte. Y si no lo siento, pues, pues bueno, qué mala onda que seas tú. Es así como nosotros pensamos. Jesús dice, no, yo voy a tomarlo completamente del área de sentimientos. Y cuando tú digas que eres enemigo, tú vas a tener que hacer cosas que demuestren amor. Bendiciendo a alguien, orando por alguien es lo mismo. Hacer bien a alguien es hacer algo. Bueno, entonces note esto, toma una, nos toma completamente fuera del realmo de los sentimientos. Mire, nosotros nunca vamos a poder hacer eso si nosotros estamos atorados en la mentalidad de víctimas. Si nosotros tenemos, ay, pobrecito de mí, ay, soy tan víctima, vamos a estar obsesionados acerca de nuestros propios sentimientos antes, en vez de estar activamente, transformarnos para hacer algo en bien. Por cierto, en Romanos 12, versículo 17, Pablo escribió algo exactamente para esto. Parece que está basado en lo que Jesús dijo. Déjame leerle esos. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía, es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien y el mal. Hay una forma bien verdadera acerca de los... Es exactamente lo que quiero. Quiero aventarle una cubeta llena de salsa de barbecue en la cabeza, pero no es eso de lo que está hablando. No. Lo que está... Quería decir... Era algo, dales un poquito de fuego para su casa. Eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Amar a nuestros enemigos. Ese es el segundo punto que quiero decirles. Cuando Jesús nos dijo, es más grande que no ser vengativo. Alguien puede hacerle algo mal a usted. Es bueno para usted no ser vengativo con esa persona. Pero no es eso solamente lo que le está diciendo. Jesús está diciendo no. No ser vengativo no es suficiente. Tú tienes que hacer algo positivo, bien bueno por ellos. Piense en eso. Positivamente bueno. Sabe lo que está diciendo Jesús que hagamos, que lleguemos a este principio. Tome una relación bien mala. Hágala mejor con amor. ¿Puedes pensar en ese momento en una relación mala en su vida? Algo que no está bien con alguien más y que tal vez usted le llama a esa persona a su enemigo, pero la relación es mala. Déjeme decirle cuál es la llave. Tome esa relación mala y hágala mejor con amor. Cualquiera que yo conozca que tenga una relación mala conmigo, yo puedo hacerla buena en este mismo momento. Usted cambia. Por favor, ¿qué cosa está mal con usted? Si usted pusiera sus cosas y arreglara sus cosas, no habría problemas entre usted y yo. Es así como pensamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos separamos de esos necios sin amor? A ver, cuando tú cambies, entonces todo va a cambiar. Pero lo que Jesús nos dice es otra cosa. Que si aunque esa persona nos odie, nos trata mal, nos maldice, nosotros tenemos que tratar la forma de hacer esa relación mejor con amor. Haciendo cosas amorosas. Cuando yo estaba bien joven, Dios me enseñó una lección muy buena. Yo me casé cuando estaba bien joven. Yo me casé cuando tenía 20 años. Yo veo a mis niños cuando tenía 20 años y yo pensé en casarse y yo decía, ay, Dios mío, cómo eso pudo haberme pasado a mí. Para mí fue maravilloso. No le voy a decir a nadie qué haga con su vida, pero para mí, muchas personas tienen, yo voy a crecer, voy a desarrollarme y después, cuando tenga mi vida hecha, yo me voy a casar. Yo me casé y luego crecí. Y todo lo arreglé, pero lo hicimos juntos, conmigo y mi esposa, porque fue una bendición del Señor. Así fue. Pero probablemente la gente, que fue bien duro, fue con mis cuñados, porque estoy asombrado hasta este tiempo, ahora que soy viejo y más sabio, estoy increíblemente asombrado que mi esposa, su esposa, su papá y su mamá dejaron que nos casáramos. Yo era un tontillo, muchacho, niño del sur de California, que amaba a Jesús y trabajaba en un supermercado. Y no más quería casarme con esta muchacha y lo que sea. Dice, nadie podría haber apostado dinero en que yo iba a hacer algo en la vida, pero en esos tiempos peor todavía, porque los tiempos eran un poco más difícil. En los últimos años de nuestra relación, creo que los primeros tres o cuatro años de nuestra relación, la relación que yo tenía con Ingeloy y sus papás, estaba, era bien difícil, bien difícil, era, estábamos un poquito alejados. Y les voy a poder dar muchas razones. Una de las primeras era cultural, era suecos, yo era americano, y hay unas diferencias culturales ahí. Y una de las razones eran degeneracionales. Y una de las razones eran que ese California tontito les quitó su preciosa hija y se la llevó lejos. Eran muchas razones lógicas porque la relación era difícil. Y yo recuerdo que eso me molestaba y me odiaba que esta relación estaba tan difícil y estábamos separados. Y Dios me puso en el corazón algo. No nada más quedarme así, bueno, porque no lo componen ellos todo. Dios me puso en mi corazón empezar a escribirles cartas. Eso fuera en los ochentas, no había internet, no había Facebook, no había, teníamos que escribir cartas de pluma y papel. Prácticamente mandar un pichón o una paloma a Suecia. Y no era leer cartas acerca de, ay, nuestra relación es tan mala. No, 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 yo nada más escribí cartas acerca de lo que estaba pasado conmigo y ella, noticias, información, hey, ¿cómo están? Eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Qué es lo que está pasando allá? Era solamente para mostrar respeto a ellos, que ellos se merecían, amor. Y para decirles, vamos a formar una relación. Dios usó eso para restaurar nuestra relación en una forma tan poderosa. Y me enseñó esta lección, que cuando la relación está mal, haz lo que tú puedas para transformarla en amor, con amor. Hazlo. Da un paso adelante. Eso es lo que Jesús nos está diciendo que hagamos aquí en Mateo 5. Y si hacemos esto, vamos a tomar gente que hasta son nuestros enemigos. No voy a llamar a mis cuñados enemigos, pero una relación distanciada. Pero hay personas que podemos llamar verdaderamente a nuestros amigos y nosotros podemos destruir a nuestros enemigos. Podemos destruirlos en la mejor forma posible. ¿Y sabe cuál es la mejor forma? Hacerlos nuestros amigos. Y eso es exactamente lo que Dios puede hacer por medio del poder de ese amor transformador. Déjame decirle algo más acerca de este verso 45. Eso es muy importante. Jesús habló esto referente a la vida personal, la relación del discípulo de Jesús. Este no es un mandamiento del Padre para el gobierno civil. Yo no quiero que el gobierno, digamos, una corte judicial. No quiero juzgar a una corte y decir, hey, vamos a perdonar. Yo sé que hizo un terrible problema, pero vamos a limpiarlo. No, 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 no. Si yo estoy en juicio, como un ciudadano, nosotros queremos a la policía, el fiscal y el sistema de la corte. Hacernos justicia, justicia, algo justo, la forma justa de hacer las cosas. Pero muchas veces lo que queremos hacer, no queremos eso. Nosotros queremos excusar nuestra falta de amor por nuestros enemigos. No, traiga eso a su vida personal. Es lo que Jesús estaba diciendo, la vida personal del discípulo de Jesucristo. ¿Por qué debemos vivir así? Vamos a ver el verso 45 y él le va a dar una razón. No es la única razón, pero es una de las razones por la que debemos vivir así. Para que nosotros podamos ser, para que nosotros seamos. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Ve? Cuando nosotros vivimos amando a nuestros enemigos, orando por aquellos que nos persiguen, bendiciendo a aquellos que nos maldicen, hacer bien por esos que nos odian. Cuando vivimos así, nosotros estamos imitando a Dios. ¿Le puedo dar un secreto aquí? Dios trata a sus enemigos. Muy bien. Es un poquito difícil cuando hablamos de la gente que están siendo enemigos de Dios, porque no hay nada, no hay ni una persona que se identifique como enemigo de Dios. Bueno, si usted camina arriba y abajo del Estado, de la calle Estado, intervisa a la gente, le dice, ¿usted se considera enemigo de Dios? Si usted le pregunta, ¿le puede pedir a los ateos? No le van a decir eso. Nadie se piensa como enemigo de Dios. Pero déjame decirle, si nosotros rechazamos la palabra de Dios, el amor de Dios, el espíritu de Dios, el testimonio de Dios, el deseo del Señor en nuestra vida, su voluntad, y nos estamos revelando a su voluntad. ¿Qué hay en ese mundo? Entonces, el hombre, en separación de Dios, se hacen a sí mismos enemigos de Dios, porque no se someten a él, no lo honran, no le dan gloria como deberían. Así como usted puede decir, un niño rebelde puede ser considerado el enemigo de un padre, de un padre con el corazón roto. Si nosotros somos los hijos rebeldes de Dios, ¿usted vea cómo él nos ama? ¿Ve usted cómo él nos ama? Muchos de ustedes tienen muchas historias verdaderas. Algunos crecieron en la iglesia, mira, yo no te puedo decir cuándo yo di mi vida a Cristo, yo creí en la iglesia y nunca tuve un evento especial, pero yo creo en Dios, no te puedo dar una fecha. Pero algunos de ustedes, wow, ustedes sí, su vida puede estar dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes pueden hablar de sus días de antes de Cristo y pueden decirme, ahorita mismo, yo sé que en esos momentos hubo esos tiempos. Usted puede decir, hubo tiempo en los que Dios salvó mi vida y yo estaba en total rebelión ante él. ¿Y por qué lo hizo? Porque él ama a uno de ellos que lo han rechazado. Y como un ejemplo de eso, Jesús dijo, mire el verso 45. Porque él hace salir su sol sobre malos y buenos. Una cosa bien rápida, lo que dice. Su hijo, ¿quién es su hijo? No es tu hijo. No es el hijo de la madre naturaleza. Es el hijo de Dios que pertenece a él. Hace su hijo amanecer. Y hace llover en el justo y en el injusto. Mire, si fuera nuestro poder regular el sol, nosotros podríamos hacer una lista y decir, aquí está el que se porta mal, el que se porta bien. Y los que se portan bien, agarran el brillo del sol y los que no, la oscuridad. Y sería como Santa Claus en esteroides. ¿Malo o bueno? Pero Dios dice, yo voy a mandar maldiciones todos los días, aún a la gente que son tus enemigos. Son mis enemigos. Y por eso nos dice que nosotros hagamos eso con nuestros enemigos, para que seamos como él. Usted puede pensar en dos granjeros, en dos campesinos. Uno es malo y uno es bueno. Pero sus pedazos de tierra, sus terrenos están juntos. Pero cuando viene la lluvia, ¿qué hace? Llueve, llueve en los dos, en el del bueno y en el malo. Cuando viene el brillo, llena los dos, las dos parcelas. ¿Por qué? ¿Es porque él no sabe que el malo es malo? ¿O porque no le importa que el malo sea malo? No, Dios sabe y a Dios le importa. Pero hay algo tan poderoso en lo que Dios dice aquí. Dios está diciendo, hoy es el día de gracia, Señor malvado. Hoy es el día de misericordia. Mi juicio vendrá un día, pero no es hoy. Así que use el tiempo ahora mismo para humillarte a ti mismo y a confiar en la persona y los trabajos de Jesús para arreglar tu vida con él. Como casi todo el tiempo, el malvado dice, lo que sea, como sea, Dios no está ahí. Yo hago lo que yo quiero y el sol todavía sale. No, el mensaje del Señor al malo dice, tú te has hecho mi enemigo y yo todavía te amo. Y hoy es el día de gracia. No lo tomes por hecho. En el verso 46, Porque si llamáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué pregunta tan interesante está diciendo en el verso 46? Si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? Aquí estamos, iglesia. Tú amas a todo el mundo que cree solamente lo que tú crees, que vive como tú vives y que adora a Dios como tú. Tú amas a toda esa gente. Bravo, bravo, bravo. Gran cosa. Eso es lo que el mundo hace. En el mundo, ellos aman a todos los que le aman como ellos, que hablan como ellos, que hacen lo que ellos. Y eso no te hace especial en ninguna forma. Pero Dios dice, yo puedo llevar a alguien que sea discípulo del Señor. Y yo puedo desagrir con él, con su vida, con sus políticas. Con su fe, puedo decir, en el nombre de Jesús, puedo amarlo. Si él es diferente en todas estas cosas de mí, pero yo puedo amarlo. No puedo decirle que lo que piensa él está bien, pero sí puedo decirle que yo lo amo en el nombre de Jesús, aunque yo no esté de acuerdo con él. El peor pecador ama a todos los peores pecadores. No es cierto que también los publicanos hacen lo mismo. No en esos tiempos, el que colectaba los impuestos era el peor de todos, los publicanos. Eran rateros, ladrones, transaban a toda la gente. Eran el ideal, el símbolo de la gente mala. Ignorando a todos los demás es normal, porque eso es lo que todos hacen. Y él les pide a sus discípulos que sean más que normales. ¿No es esto un poquito raro esto? Que Jesús le habla a todo el mundo y les anuncia que Dios espera más de su gente que de aquellos que no son todavía su gente. Dos tipos de personas, dos grupos, uno junto al otro. Es el grupo que son la gente de Dios y los otros que no son la gente de Dios. Nada personal con esos de este lado del cuarto. Nomás es para ilustrar. Los que son la gente de Dios y los que no lo son, Dios espera más de los que son sus hijos. Es así como es. Usted dice que es mi discípulo, entonces vívalo. Viva como tal. Ese es el problema, que tenemos el problema más raro en la cristianidad y me asumo que ha estado siempre allí. Ese es nuestro problema como creyentes. Nosotros de una forma no esperamos que los creyentes vivan como creyentes, pero esperamos que el mundo viva como los creyentes. Lo tenemos al revés. Nosotros raramente nos hablamos unos a los otros. Mira, tú eres el discípulo de Dios, ¿por qué no hablas como él, como tal? Muy raramente tenemos esa conversación con ellos, pero siempre estamos apuntando a los del mundo que si fueran creyentes harían eso, pero no son creyentes. Si nosotros somos seguidores de Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad de esa. Ahora, nosotros ciertamente podemos hablarle al mundo y testificarle a ellos del mundo y del amor de Dios y de la ley de Dios, sin esperar que ellos van a vivir así. Usted ve muchas razones por las cuales debe esperarse más de los hijos de él que lo que no son. Los discípulos de Jesús tienen renovación, arrepentimiento y redención por Jesús. Por medio de Jesús, los discípulos de Jesús tienen el poder que otra gente no tiene. Nosotros podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos refuerza. El Espíritu de Dios está viviendo adentro de ellos. Tienen un mejor futuro que aquellos que todavía no conocen a Dios. Bueno, si eso no fuera suficiente. Y mira, esas cosas que van a tocarlos. Llegamos al verso 48, Donde Dios concluye esto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Ay! Yo sé que Jesús no usó un micrófono. Después de decir eso, podría tirar el micrófono, si tuviera un micrófono Jesús, y caminar afuera del cuarto. Salirse de allí. ¿Qué diría usted a eso? ¿Qué le va a decir a la exigencia de Dios de que fuéramos perfectos? En el capítulo 5, pero si usted puede vivir solo de la forma en que Jesús lo ha descrito, usted podría ser muy bueno, muy, muy, muy suave. Que nunca odia, habla mal, o le hace mal a una persona, que no tiene lujuria en su corazón, en su corazón, y que no desea nada. Que no hace un juramento en vano, y que siempre va a estar verdaderamente, hablar siempre con la verdad. Y dejar que Dios defienda sus derechos, y no levantarse en armas contra de alguien para defenderlo. Y amar a sus enemigos. Esa persona, tú, si tuviera una persona que hace todo eso que Jesucristo dice, tú dirías, tú eres perfecto, pero ¿sabe qué? Nadie lo ha hecho en perfección, eso, todos esos órdenes que ha dado Jesús. Usted ha pecado en contra de estos órdenes de Jesús en el monte, en el sermón del monte, en el pasado, en el presente, o en el futuro. Escoja cualquiera de los tiempos, presente, pasado, o de ahora, y usted ha fallado. Pero ese mensaje fue una parte importante, una parte muy importante del sermón del monte, porque dice que fue el mejor sermón que se ha predicado en todos los tiempos. La cruz, no hay ninguna mención de lo que hizo en la cruz, o lo que va a ser en la cruz. Jesús nunca explicó en el sermón del monte, que él iba a morir en la cruz, como sacrificio sustituto de sus pecados. Que él iba a llevarse la culpa, el juicio, que la iba a aguantar todo, se lo iba a llevar a la cruz, pero no solamente les iba a perdonar, pero que les iba a dar su justicia. Eso no lo explicó en el sermón. Pero sabe lo que hizo, pero empieza a construir la base en el terreno para hacerlo. En ese momento lo que hizo fue que nos quitó toda la confianza que teníamos en nosotros mismos para ganar la justicia, por nosotros mismos, por nuestras obras. Especialmente cuando nosotros llegamos al verso 48, sea perfecto como su padre en el cielo, es perfecto. Eso es lo que toda persona inteligente diría. No puedo hacer eso. Y es cuando usted necesita un salvador. Es lo que usted necesita, lo que Jesús hizo en la cruz por usted. Entonces, sí, él está diciendo cómo debemos de vivir y lo que debemos hacer y nuestras metas, las aspiraciones, cómo arreglarlas y dejarlas ahí en perspectiva. Pero debemos darnos cuenta que nunca vamos a poder hacerlo. Lo que necesitamos es ser perdonados. Algunas veces Dios tiene la idea. Algunas personas tienen la idea que la iglesia es como un museo de los super santos. Ven aquí y vente con nosotros, reúnete con nosotros, nosotros somos los super santos. Bueno, ustedes se ven muy justos. Ustedes se ven muy super santos, no sé, pero aquí estamos en el museo de los super santos. Déjame decirle qué somos en realidad y cómo debemos de pensar en nosotros. Es así lo que somos de verdad. Somos la colección, la colección de las personas que saben que de verdad necesita a Jesús. No es eso lo que somos. No somos miembros del club. Yo sé que necesito a Jesús. Todos los que usted conoce al mío necesitan a Dios, pero no más unos de ellos no saben. Nosotros lo sabemos. Ellos no. Yo sé que de verdad necesito a Jesús. Yo quiero amar a mis enemigos. Yo quiero bendecir a aquellos que me maldicen. Yo quiero orar por aquellos que me persiguen. Persiguen de verdad quiero, pero no lo he hecho en el pasado. Estoy con problemas en el presente y no sé si lo voy a poder hacer en el futuro, pero lo voy a hacer tanto y como Jesús haga su trabajo en mí para que yo pueda hacerlo. Pero si fallo, no me desespero porque sé que tengo un salvador que me perdona y sé que de verdad lo necesito. Puede ser parte de ese club, del club que dice yo sé que de verdad necesito a Jesús. Podemos ser perfectos solo como nuestro Padre en el cielo es perfecto. No porque nosotros mantenemos las reglas mejor que otros, sino porque la perfección de Jesús es aplicado a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él y lo amamos. ¿No le gustaría que, no le encantaría que su perfección de Él aplicara contigo? ¿Cómo se mide su perfección con la de Jesús? Su perfección está acá arriba, infinita, ¿verdad? Infinita. Y mi perfección está hasta abajo. ¿Puedo bajar más, más abajo? ¿Ve usted la distancia entre nosotros, entre los dos? Pero Dios dice, confía en mi Hijo, confiesa tus pescados, pon tu fe, ríde tu vida a Él y yo voy a darte la perfección de Jesús. Yo quiero estar en ese club. Entonces voy a poder, voy a ser perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto. Padre en el cielo, esa es nuestra oración. Yo oro que tú hagas este trabajo maravilloso de transformación en nosotros. Que nosotros vengamos a confiar en ti y no en nuestros pecados. Yo pido, Señor, que todas las personas que están aquí en esa tarde sean sinceros miembros del club Yo Necesito a Jesús. Es lo que queremos hacer todos juntos. Ser una colección de personas que saben que conocen a Jesús y que necesitan a Jesús. Perdonas las veces, por las veces que nosotros pensamos que podíamos hacerla nosotros mismos. Te invito a que vengas hoy y que llenes nuestra vida tan completamente. Que por lo menos, que se hagan mejor y mejor, por lo menos mejor y mejor podamos amar a nuestros enemigos. Que podamos bendecir a aquellos que nos odian y oremos por aquellos que nos persiguen. Y podemos enseñar nuestro amor. Que este mundo está tan hambriento de este amor, porque no sabe nada de este amor. No conoce nada como eso. Trae tu gracia y tu espíritu a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.